¡Suscríbete al canal! Buenos días a usted Felipe, Andrea, Paula, Juan Carlos, a todos los que nos escuchan hoy en el Consejo de Redacción para hablar de asuntos importantes que son de interés de la opinión pública. Veíamos el parte hace un ratico del señor gobernador de Antioquia, recapitulando un poco en lo ocurrido este fin de semana en el norte, en el municipio de Briseño, pero contando que realmente está dispuesta la seguridad para estos puntos y puestos de votación. Esas sí están dadas ya las condiciones, podemos garantizar en Antioquia que los electores podrán ir tranquilamente a los puestos de votación para elegir a sus gobernantes. Así es, así es Felipe, nos hemos venido preparando desde junio del año pasado, una vez se publicó el calendario electoral, es un ejercicio, un esfuerzo interinstitucional, entidades del orden nacional, departamental, municipal, para garantizar las libertades democráticas. Así que en los comicios la gente pueda salir a votar tranquila, ejerciendo su derecho al voto con total tranquilidad, a definir quiénes van a ser las próximas autoridades territoriales y corporaciones públicas en todo el territorio antioqueño. Hemos garantizado, lo hemos dicho así, lo ha señalado el señor gobernador y es nuestro compromiso, presencia de la fuerza pública en todos y cada uno de los 1.202 puestos de votación, 15.841 mesas de votación en zonas urbanas y rurales con criterios de equidad. Fíjese, el área metropolitana concentra algo así como el 60% de la población del departamento, es decir, por fuera vivirían unas 4 de cada 10 personas, pero por fuera del Valle de Aburrá tenemos 7 de cada 10 puestos de votación. De manera que lo que estamos procurando es cerrar brechas de acceso a la democracia en todo el territorio departamental y la garantía de seguridad y de libertad. Secretario, y en Briseño, ¿cuál es la situación en este momento y qué fue realmente lo que sucedió? Porque surgen versiones acerca de esa azonada, ¿qué fue lo que pasó realmente y la situación actual? ¿La gente cómo está allí? El 21 de octubre, el sábado, un grupo de soldados adscritos al batallón de artillería número 4 de la 4ª Brigada de la 7ª División del Ejército Nacional se trasladaba a cubrir los puestos de votación en zona rural del municipio de Briseño, de Berlín, de Chirí, de Buenavista, del Roblal, sobre el corregimiento de travesías. Un grupo de personas se, digamos, disponen a ejercer presión contra ellos para retirarlos de la zona. Llegan posteriormente al centro poblado, pues unas tropas, digamos, entrenadas en el cumplimiento de la ley, de los procedimientos, por supuesto, evitando cualquier tipo de confrontación violenta con esas personas que salieron al paso de la tropa. Ahora, uno de ellos resulta lesionado, a otro le hurtan el celular. En cualquier caso, pues examinan muchas hipótesis. La primera, hay antecedentes de constreñimiento por parte del Frente 36 de las disidencias de las FARC en la zona, con actuaciones muy similares en las que para defender corredores de movilidad para el narcotráfico, para la extorsión, para la minería ilegal, en fin, para el control territorial, digamos, de economías ilícitas. Retiran a la tropa presionando a las comunidades para que lo hagan, pero, por supuesto, en este momento la Fiscalía General de la Nación adelanta las actuaciones para que en la ruta de judicialización se determinen responsabilidades individuales, posibles configuraciones de delitos de injuria por vías de hecho, de lesiones personales, de hurto, de violencia contra servidor público, obstrucción de la función pública, en fin, es inadmisible en cualquier caso que un grupo de personas o individuos obstruyan el normal desempeño, digamos, de las autoridades, en particular del Ejército Nacional, en cualquier lugar del departamento. Pero la noticia, digamos, importante, lo definitivo es que nos mantenemos en firme con lo dispuesto, planeado en el marco del Plan Democracia 2023, lo que hemos estado preparando desde junio del año pasado, como les digo, todas las capacidades en la etapa preelectoral para llegar a todos y cada uno de los nueve puestos de votación del municipio de Briseño, su puesto de votación en casco urbano, pero también sus ocho puestos de votación en zona rural. Secretario, ¿cómo está la logística, el cronograma para llevar todo el material electoral, para el desplazamiento de los jurados de votación? ¿Hay algún cambio en mesas, en puestos de votación en el momento? Se han venido adelantando las comisiones de seguimiento, coordinación electoral, tanto del nivel departamental como municipal, algunas de ellas concentradas en las subregiones de todos los rincones del departamento, para facilitar, digamos, las coordinaciones logísticas, pero que también fluya la información para atender casos, novedades, que pongan en riesgo, digamos, el normal ejercicio de las campañas de sus equipos, los candidatos. Y eso va bien en el tema logístico, las administraciones municipales de manera oportuna han venido coordinando con las registradurías municipales, con la fuerza pública, con la registraduría departamental las necesidades para llevar el material electoral a todos y cada uno de los puestos de votación, la coordinación con las veedurías y, en cualquier caso, también, digamos, el apoyo desde la gobernación de Antioquia, buscando esas condiciones de equidad, porque sabemos que las condiciones, pues, fiscales, presupuestales de los municipios no son siempre las mismas, y entonces procurando tener en todo el departamento condiciones que permitan, que faciliten, a través de capacidades aéreas, terrestres, fluviales, llevar el material de votación, recogerlo y poder proceder con los escrutinios de manera, con todas las garantías. Señor César, estoy aquí mirando cifras de inversión de este año en materia presupuestal de seguridad, y ha sido grande por parte del departamento. Mire, el mero tema de las cámaras que ustedes están implementando en muchos municipios, ¿será que de pronto las estrenamos el domingo y mostraré ustedes en ese puesto de mando unificado qué está pasando en las regiones? Y de una vez articular esa política. Muchas gracias por esa pregunta, Juan Carlos, porque nos permite mencionar lo siguiente, y es que el señor gobernador es un obsesionado por la defensa, el cuidado, la protección, la honra de la vida. Aníbal Gaviria ha instruido que más allá de lo que habitualmente se ha invertido en Antioquia, que es el Fondo de Seguridad Territorial, se apropien, se destinen recursos de inversión, de libre destinación de la administración departamental en asuntos de seguridad, de convivencia, acceso a la justicia. Gracias a esa disposición, a esa orientación del gobernador, su interés en los asuntos de seguridad, es que hemos podido casi triplicar las inversiones en seguridad y justicia en el departamento durante esta administración en relación con la inmediatamente anterior. ¿Y eso, José, me tiene que ver con dotación, con las estaciones de policía, con motocicletas, con qué más? Tecnología, infraestructura, movilidad y logística para la seguridad en los 125 municipios del departamento. Más de 700 motocicletas y camionetas, modernización del parque automotor, más de 100 intervenciones, mejoramientos, adecuaciones, dotaciones de instalaciones de la fuerza pública, organismos de seguridad y justicia. Pero asimismo tecnología, que es lo que usted menciona. Y efectivamente, esta administración está hablando de la página de la historia de adopción de tecnologías para la seguridad en el departamento. Por primera vez, tenemos un gran plan maestro de adopción de tecnologías para la seguridad, 60 municipios con implementación de nuevos circuitos cerrados de televisión, sistemas de videovigilancia para la seguridad ciudadana, ocho nodos subregionales, un nodo departamental, esto es sistemas integrados de emergencias y seguridad, donde en un sitio, en una sala, se coordinan las autoridades con la visual de las cámaras en territorio, los principales accesos a los municipios, los sitios de mayor concurrencia para prevenir el delito, pero también controlarlo en caso de que se materialice, reaccionar oportunamente. Y frente a los comicios, ya hemos ido inaugurando muchos, poniendo en funcionamiento muchos de estos circuitos cerrados de televisión y los estaremos utilizando a toda máquina el próximo 29 de octubre. Tenemos la ilusión de poder llevar a cabo ese puesto de mando unificado desde las instalaciones del nuevo departamental, que va a recoger la visual de circuitos cerrados de televisión de todas las subregiones del departamento, con el fin de que la coordinación sea en tiempo real. Debemos poner ahí una cámara nosotros para ver cómo funciona eso. En desarrollo del puesto de mando unificado. Secretario, finalmente, los candidatos que han expresado dudas de seguridad, tenemos casos de amenazas en Cisneros y en otros municipios, están acompañados, están protegidos en este momento. ¿Cuántos son? ¿Tiene el dato? Sí, fíjese, nosotros hemos hecho un seguimiento minuto a minuto, no hemos descansado haciendo seguimiento a las diferentes novedades que se han presentado o que se han informado a través de fuentes abiertas sobre riesgos de uno u otro candidato. En Antioquia hay inscritos 15 mil 731 candidatos, autoridades locales y corporaciones públicas, de los cuales, de acuerdo con las informaciones que tenemos, que hayan presentado denuncia formal o que hayamos conocido algún caso por fuente abierta, son unos más o menos 60 candidatos. Esto es, de riesgos de diferente naturaleza, algunos atribuibles directamente a su ejercicio, digamos, proselitista, de cara a los comicios del 29 y otros no, hechos de seguridad ciudadana, riñas u otros en los que terminan involucrados de una u otra manera. Esto es, el 99.6% de los candidatos en Antioquia no han presentado ningún nivel, digamos, de novedad o de riesgo a lo largo del ejercicio de esas campañas, es decir, todas las garantías para su ejercicio. Y adicionalmente, digamos, ese conjunto muy reducido de candidatos que han presentado esas novedades se les ha atendido con toda la capacidad de la Unidad Nacional de Protección, de la Seccional de Protección de la Policía Nacional en todos los departamentos, Departamento de Policía de Antioquia, Urabá, Magdalena Medio, Metropolitana del Valle de Urla de la Policía. Y al mismo tiempo, por supuesto, a través del Consejo Nacional Electoral cuando se trata de asuntos de alcance de delitos electorales u otros. A pesar de los retos que hoy tenemos en materia de seguridad, qué escenario tan diferente hace 10, hace 15, hace 20 años en Antioquia, que nos tocó momentos muy convulsionados. Secretario, gracias, lo vamos a molestar, por supuesto, todos estos días porque estamos muy atentos a este despliegue de seguridad y de capacidad logística para que lo del próximo domingo funcione muy bien y que Antioquia sea un referente y un ejemplo en el ejercicio de la democracia. Gracias, secretario. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos los que escucharon esta entrevista. ¿Le gustó el café? Osvaldo Juan Zapata. ¿Sí le gustó el cafecito? Delicioso. Prendemos la libra 30 mil mentiras, secretario. Osvaldo Juan Zapata, el secretario de Seguridad y Justicia de Antioquia. Osvaldo Juan Zapata, el secretario de Seguridad y Justicia de Antioquia.